Ay, Yosenit, y con Macano, cantando a dúo esta canción Yosenit, 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 Yosenit Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta de que tú lo querías, de que tú lo adorabas A mí la sé muy fuerte y ya no sufras más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que era un lector querido Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún estoy sufriendo Macano, dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, Yosenit Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escucha lo que te está pasando a ti, también me pasó a mi Tú debes de salir, no me vas a morir Si no yo no estuviera hoy, aquí cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo Tristemente así es el destino, el honor se te pasará Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese, y ese mismo Macano, no, 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 no Bien acompañado, oh, 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 cantando junto a Yosenit La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo, faster, faster, faster Y con Macano, cantando a dúo esta canción Yosenit Yo sé ni, yo sé ni, yo sé ni, yo sé ni Pero